a grabar la clase. Bueno, yo les comento, yo tengo un canal de YouTube donde subo cosas de física, estabilidad, cosas relacionadas a mi carrera. No subí nada de química, pero voy a subir videítos para resumir bien lo que son los óxidos. Bueno, la mayoría de cosas que viven voy a tratar de hacerlo. No me quiero comprometer a tenerlo antes del viernes, no creo, pero voy a tratar de subirlo así, ya les queda. Bueno, y queda para el otro año. Así que bueno. Hoy lo que vamos a ver va a ser hidróxidos. ¿Está? Hidróxidos. Los hidróxidos corresponden a los óxidos metálicos, que ya saben, la forma era así, a la unión entre un óxido metálico más una molécula, o sea, más agua. ¿Está? Y esto me determinaba, esto lo vimos en la clase pasada, esto terminaba en el, la reacción esta terminaba en el hidróxido, que se formaba así. Primero iba el metal, entre paréntesis, el oxígeno y el hidrógeno, que lo denominábamos como grupo oxidrilo y la valencia del metal. ¿Qué valencia del metal? Bueno, era muy importante que, nosotros vimos esto en la clase pasada, que la valencia, la valencia, la valencia, era la que actúa en el óxido. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo daba un ejemplo. Yo sé que el aluminio, el óxido de aluminio, bueno, yo sabía que el óxido de aluminio era, bueno, se intercambiaban las valencias, esto ya lo sabía, lo tengo que saber, la valencia del aluminio es 3, tiene una única valencia. ¿Está? Entonces esto, si yo lo sumaba con el agua, acá sí se producía una reacción. ¿Dónde está Lu Córdoba? Lu Córdoba, no sé si entró Lu. Ella tenía una duda, no sé si, bueno, si habrán visto en el grupo, ayer hablábamos de ácido clorhídrico. Bueno, en este caso, al mezclar este óxido, esto va a ser un óxido básico, que partía del oxígeno y el metal, y esto va a ser agua. Lo que pasaba con el hidruro ayer, que hablamos del ácido clorhídrico, era que se convirtió en una solución, y en una solución estamos hablando de una mezcla. No había una reacción química. En cambio, en este caso, si yo mezclo este óxido con el agua, sí se va a convertir en algo nuevo, en una sustancia nueva. Recuerden hablar de sustancias. Entonces, esto se convertía en el hidróxido. Primero iba el metal, y entre paréntesis, el grupo oxidrilo, y este grupo oxidrilo llevaba acá como subíndice la valencia con la que actuaba el metal, pero en el óxido básico. Y acá nos damos cuenta que es este 3. Entonces colocamos este 3. ¿Por qué? Porque acá, en el óxido, en la formación del óxido, se intercambiaron las valencias, pero no hubo simplificación. Ahora, déjeme ver. Por ejemplo, en el caso del plomo, yo voy a dar otro ejemplo, pero quiero que... O sea, lo que yo busco ahora es que no se mecanicen en cuanto a decir, yo acá voy a colocar el numerito 3, porque acá está el 3. Pero, en otros ejemplos, que sigo como, por ejemplo, este del plomo, el óxido del plomo, cuando la valencia del plomo va a ser la que vamos a utilizar, va a ser la 4, la valencia número 4, que tiene el plomo. Recuerden, yo al cambiar las valencias, pongo el 2 acá, la valencia del oxígeno, el 2 acá, el 4 acá, la valencia del plomo, se van a simplificar, y acá va a quedar un 2. Entonces, lo que yo hacía, estamos repasando, ¿no? Lo que yo hacía, bueno, era acá, colocar un 2, queda simplificado, más el agua, y esto me formaba, bueno, este hidróxido, que va primero, el símbolo del metal, que en este caso es el plomo, el grupo oxidrilo, y acá, no debíamos colocar este numerito, ¿está? Ya reitero, esto es para que se den cuenta de que, no tenemos que hacer todo mecánico, sino que hay que ver, la, el origen, de las fórmulas, y determinar siempre la valencia. Recuerden, para este curso, siempre, siempre, es importante determinar, con qué valencia está actuando el elemento, en las diferentes fórmulas, ¿está? En este caso, no sabemos que es con el 4, más allá de que se haya simplificado, entonces acá va, el 4, no el 2, ¿se entendió eso? Bien, estoy como chocho, porque son un montón, entré a la otra comisión, y era un poquito así, así que estoy contento, bueno, bien, vale, bien, sencillo, a ver, bueno, entonces ahora vamos a ver las nomenclaturas para estos hidróxidos, ¿está? Ahora, quiero que, antes que nada, quiero que analicemos algo, porque esto es paso a paso, y tratar de ir, analizando, a ver, necesito entrar, esperen, a ver, bien, nosotros íbamos confeccionando un cuadrito, para saber dónde estábamos parados, ¿está? Ahí pongo el cuadrito, este de acá, ¿está? Que nosotros, decíamos que, bueno, teníamos el no metal, el metal, y ahí íbamos partiendo, si al metal, se combinaba con el hidrógeno, teníamos hidrógeno metálico, con el oxígeno, teníamos un óxido básico, y si a ese óxido básico, lo combinábamos con, una molécula de agua, obteníamos un hidróxido, ¿está? Este para los metales, ¿está? Lo que hay que aprender ahora, son las nomenclaturas, ¿está? Es muy importante este cuadrito, para que vayan sabiendo, por dónde van, no es para que, para que sepan, qué voy uniendo con qué, si se quiere, ¿está? Entonces, ahora hay que saber las, nomenclaturas, o sea, vamos a ver, nomenclaturas, de los hidróxidos, la autovaluación fue de hidruros, bien, los hidróxidos, van a tener la forma esta, ya vimos, el metal, el grupo oxidrilo, y acá la valencia, del metal. Este subíndice, me va a indicar, que va a haber, la misma cantidad, o sea, acuérdense, este subíndice, subíndice, me indica la atomicidad, para este grupo oxidrilo, me está diciendo, que este grupo oxidrilo, sería como tener, una molécula, de oxígeno, y una molécula de agua, y por ejemplo, si yo tengo, acá, aluminio, y acá el grupo oxidrilo, y acá un 3, me está diciendo, que yo esto, lo tengo, tres veces, tres veces, ¿está? Sí, sí. ¿Se entiende eso? ¿Está? ¿Qué quiere decir, que tengo, tres oxígenos, tres hidrógenos? Acá, siempre va a haber un 1, ¿está? Se me está diciendo, que yo tengo, siempre, un átomo de, aluminio, ¿está? Bien, eso en cuanto a la atomicidad, que siempre es importante, la nomenclatura, la nomenclatura, tradicional, veámosla, tradicional, ¿está? Acá vamos a ver, tres nomenclaturas, como veníamos viendo, la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar, la palabra, hidróxido, hidróxido, seguido del nombre del metal, acá, más, el nombre del metal, perdón, me voy a escribir, así queda más prolijo, nombre del metal, está, así, y va a depender, o sea, va a depender del siguiente, más sufijo, un sufijo, recuerden que nosotros veníamos trabajando así, armando formulitas, si se quiere, ¿dónde? si, el metal, tiene una, única valencia, lo dejamos, sin sufijo, o sea, punto y coma, colocamos, el, nombre, así nomás, está, esto para, y bueno, si tenía dos valencias, si tenía, dos valencias, usamos, oso, para la, menor, menor, y, perdón, e, e, para la, mayor, mayor, bien, está, entonces, si nosotros, ejemplificamos, y, bueno, utilicemos el ejemplo, ya que está del, el aluminio, uno, con, tres grupos de oxidrilos, yo hablo así, porque todavía no vimos la nomenclatura, lo que vamos a hacer, va a ser, bueno, según esto, es decir, yo sé que, la valencia, primero determina la valencia del, aluminio, bueno, yo la pongo ahí, que es tres, entonces, acá me dice, que tengo que poner la nomenclatura tradicional, por ejemplo, que me dice, bueno, ahora lo voy a escribir, así más rapidito, y, dróxido, de, seguido del nombre del metal, más un sufijo, si el metal tiene una única valencia, no ponemos nada, entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a poner la palabra, aluminio, ¿se entiende eso? O sea, ¿se logra entender la formulita? Sí, sí se entendió. Bien, entonces, bueno chicos, esto yo lo voy pasando al grupo, yo no tengo, yo quedé en pasar un, mi apuntito que tengo, pero no, no, no sé qué le pasa a mi impresora, no lo puedo escanear, y no tengo ahora un buen teléfono, para sacarle fotos, se va a ver muy feo, ya voy a ir a la casa de mi novia, voy a hacer que me saque una foto de ella, si pueda subirme a punto, pero es importante esta fórmula, ¿ven? O sea, reitero para, si hay alguien nuevo en el grupo, esta fórmula, que yo hago, es así, bueno, si la palabra está así, o sea, no tiene corchete, ni paréntesis, bueno, es que va la palabra esa, cuando yo pongo más, bueno, es que saben, que, que va la, va otra palabra, que puede, bueno, entra D, también no la colocamos, pero, ahí pongo que va, nombre del metal, más sufijo, bueno, si el metal tiene una única valencia, no colocamos nada, o sea, hidróxido de aluminio, hidróxido de, de, de sodio, por ejemplo, que tiene una valencia única, pero si tiene dos valencias, ahora veamos con dos valencias, otro ejemplo, ejemplo, eh, dos, miren, valencia, del hierro, dos, está, que era, bueno, fe, dos, ve que es muy fácil, armar la fórmula, mientras yo sepa, la valencia con la que actúa, el, 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 el hierro, en el óxido, pero bueno, en este caso, ya sabemos que es la valencia número dos, ¿cómo sería en este caso? Hidróxido, ¿qué? No, férroso, siento que tiene dos, claro, tiene dos, la tradicional es así, hidróxido férroso, porque, además de esto, tiene, la valencia, tres, y esta es la que importa acá, ¿está? Si estamos con la valencia número tres, acá, sería, hidróxido, férrico, ¿está? Siempre no se olviden de, eh, las especificaciones, en los diferentes elementos, no vamos a poner hidróxido, cobroso, acuerden, cuproso, cúprico, ¿está? ¿Se entendió esto acá? Así ya, pasamos a la siguiente nomenclatura, y ya mando esto al grupo. ¿Tienen alguna duda? No. No. Bien. Bien. Ahora, la, eh, otra nomenclatura, que vamos a ver, va a ser la numeral de stock. Numeral de stock, decí mi compañero, ah, ya he pesado. Bien. Lo que vamos a usar va a ser la palabra, hidróxido, eh, después del nombre del metal, si voy a poner acá, eh, una especificación, más, acá entre paréntesis, entre paréntesis, la valencia, con la que actúe en, números romanos. ¿Está? Seguimos como con los óxidos. Está. Acá, voy a poner así. Común. Nosotros decíamos común, perdón. Eh, común, o sea, por ejemplo, en el ejemplo del, 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 del hierro. Dos, ya se dan cuenta. Es muy fácil que en el parcial, cuando le toque un óxido, se van a dar cuenta al, toque, con qué valencia está actuando. Lo ven a eso. Está que es el, dos, o sea, la valencia número dos. Entonces acá sería, la nomenclatura tradicional, sería, hidróxido, de, hierro, dos. Perdón, tradicional, eh, perdón. Eh, numeral, de esto. ¿Está? Eh, bueno, sería, hidróxido de hierro. Común, ¿por qué? Porque pongo hierro, no pongo hidróxido de fierro, o hidróxido fierroso, esos dos, no. Esas, no podemos mezclar las nomenclaturas. Es muy importante que practiquen, o sea, practiquen mucho. Esto se trata de practicar, chico, no, no, no porque ahora digan, ah, si la entiendo, nos quedemos con eso. Alguien que está en cuarto año, gracias a Dios, eh, les dice que no se tienen que quedar con eso, y es la papa, así yo le digo la papa, no le voy a andar mintiendo, que, no, hay que practicar, es práctica, mientras más sientan a practicar, más fácil van a salir las cosas, ¿está? Y yo, estoy dando la posibilidad de tratar de evaluarlos continuamente, no, no es que, le doy la clase y digo, bueno, ya está, me olvido de ustedes y listo, fúmenla, no, porque van a ir a fin de curso, y hay temas que se van a ir olvidando, por eso lo he visto, ahora lo voy a tratar, perdón, de tomarle esos parcialitos por Instagram, y ahora el viernes le voy a tomar ese parcial, donde se une todo lo que hemos visto, ¿está? Eh, fúmenla, bien, ¿se entendió este numeral de stock? No me digas profe, decime premio Nobel, ahí lo manda el grupo, el premio Nobel de la química, no me gustaba química, ahora me encanta, bien, ahora veamos por, bueno, voy a poner nomenclatura por atomicidad, bien, esto, es súper sencilla, vamos a utilizar una palabra, acá, un prefijo, que indique, ¿qué es lo que? La cantidad, de, un prefijo que indique la cantidad de, la cantidad de átomos que tiene, bien, cantidad de átomos, ¿está? Bien, Mateo, no, de nada, premio Nobel, entonces, seguido de, la palabra, hidróxido, o sea, perdón, no sería con mayúsculas, sería así, hidróxido, esta formulita, ustedes se ponen, aunque no lo crean, yo lo voy a decir, yo tengo hidróxido, todo escrito en una sola página, en el apunte, está todo, ¿por qué? Porque va probando hidróxido, con valencia 1, con valencia 2, con valencia 3, así, etcétera, está bueno, porque eso tienen que verlo, ¿está? pero, si ustedes, practican, ven el apunte, y ya no les va a quedar de otra, que hacer este tipo de, de apuntitos, para ustedes, para, para poder ir practicando, aquí ya les quede, bueno, hidróxido, cerramos esta palabra, esto me haría, vuelvo a reiterar, esto, es una sola palabra, y en este caso, siempre, siempre iría, iría de, más, siempre, siempre, seguido del, nombre, del metal, ¿por qué? analicemos, este caso, ¿por qué? va a ser, por ejemplo, trihidróxido, de aluminio, siempre, porque acá hay un 1, no va a haber de di aluminio, no esperen, ver algo así, ¿se entiende? Nunca, 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 va a llevar una valencia, o sea, en la mayoría de los casos, vamos a ver, siempre que tiene una sola, una sola, o sea, la fórmula general, el subíndice, es siempre un 1, a ver, ¿qué me dice? ¿Cómo se escribiría? Bien, pongamos un ejemplito, ejemplo, a ver, el, a ver, la valencia, del, del, del diello, va a ser igual a, la 3, a ver, volvemos con la 3, perdón, quise hacer como ayer, así, entonces, la nomenclatura, por atomicidad, ¿cómo va a ser? Porque, bueno, perdón, pero primero, saben que, es mejor leer la fórmula, en estos casos, siempre es mejor leer la fórmula, va a ir el grupo oxidrilo, y acá el 3, porque está la valencia del hierro, o sea, acá va a ir así, tri, tri, hidróxido, de, hierro, y acá podemos agregar, común, está, tri, hidróxido de hierro, está, a ver, quiero plantear un ejemplito, a ver, que me pusieron en el chat, tri, doxio de led, ajá, sí, sí, Mauri, bien, por ejemplo, el, bueno, creo que con ese ejemplo estaríamos, siempre, siempre leer, a ver, vamos a dar otro ejemplo, el del aluminio, no, el del aluminio es el mismo que el anterior, si no va a ver el, el hierro, acá, dos, del bismuto, bien, sí, del bismuto, a ver, quiero que me ayuden acá con el, con el bismuto, está, que tiene valencia, la valencia del bismuto, es cinco, cinco, ¿no? Sí, entonces, la nomenclatura por atomicidad, esto, bueno, voy a poner acá, para este, ¿cómo va a ser? A ver, díganme, díganme, penta hidróxido, penta hidróxido, penta hidróxido, penta hidróxido de bismuto, penta hidróxido, de bismuto, así, pismuto, mira, Mateo, ¿se acuerda la fórmula, ves? Sí, o sea, la fórmula de nomenclatura, prefijo que indique la cantidad de átomos, si acá, habría un uno, como en el caso, por ejemplo, del litio, ¿se acuerda? No poníamos el paréntesis, la nomenclatura, la nomenclatura, monohidróxido, ¿sería, no? Mono, ajá, monohidróxido, de litio, ¿está? Bien. Bueno, ya terminamos con la nomenclatura, ya le voy a decir el profe que le tome el parcial la semana que viene nomás, nada, mentira, nada, eh, ya mando a este grupo, y ya terminamos con nomenclatura de hidróxido, ahora, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿se puede hacer prefijo hidróxido de dimetal? Eh, bien, no, en estos casos que estamos viendo, no, pero hay un caso especial que lo vamos a ver, o sea, siempre Dani va a ser dihidróxido de cobalto, siempre va a ser de, y el nombre del metal, pero hay un caso específico, de, de un no metal que forma un hidróxido, que bueno, lo vamos a ver acá, voy a poner acá, caso especial, está en el apunte, del amoníaco, perdón, amoníaco, formando un hidróxido, está en un caso especial, este es un caso especial, está, los hidróxidos son formados por los metales, ¿alguien se acuerda cómo es la fórmula del amoníaco? Ese, el grupo oxidrilo, N2H3, creo que N2H3, no, NH3, era un hidróxido, perdón, de carácter, ¿cómo se llama? Dios, ¿cómo que? Carácter básico, ¿se acuerdan? Básico, básico. Está, así, este era el amoníaco, y, más, la molécula del agua, esto me formaba, esto lo tiene que aprender, de por sí, no, no tiene, es un caso, como es un caso especial, se formaba así, el hidróxido, o sea, NH, un 4 acá, y acá un grupo oxidrilo, ¿está? Este es un caso especial, y a esto solamente le vamos a llamar, con la tradicional, hidróxido, de, amoníaco, ¿está? esto es un caso especial, ya lo mando al grupo, es un caso especial, que hay que saber, porque si le llegan a decir, eh, qué, qué sé yo, qué es esta fórmula, bueno, ya saben que es el hidróxido de amoníaco, eh, ay, bien, eh, a ver, aguantarme, bien, ahora, los temas que vamos a ver, esta noche, eh, no, prefiero que mañana, mañana voy a hacer el parcelito, de Instagram, porque, quiero que tengan tiempo, para repasar, no, que lo hagan, a los golpes, también, vamos a ver ahora, ionización, pero no puedes dar 24 horas, como la vez pasada, porque la, otra vez lo habías subido, y nos diste 16, y yo cuando subí, ya había pasado las 16 horas, o sea, yo lo cerré a las, 4 de la tarde, más o menos, claro, subí a las 12, ¿cómo es el índaro? Enzo, ahí lo escribo acá, enzo, punto, Gabriel, punto, oficial, no, mentira, R22, así, premio Nobel, premio Nobel, R, ¿quién, quién habla, no me, quién, el que está hablando? Marcos, Marcos, vos no me seguís, ¿no es cierto? ¿Cómo? Vos no me seguías, ¿no? No. Bien, la idea era, desde el comienzo, de las tutorías, era que me sigan, y yo lo agrego a Mejor y Amigo, y subo historias, son 10 historias, y son como 10 preguntas, cada una vale un punto, y yo lo agrego a Mejor y Amigo, yo tengo una lista de Excel, donde los tengo a ustedes, y voy viendo, o sea, en qué se van equivocando, está, eso lo vamos viendo, está, seguime, yo ya te, después cuando termine el curso, si quieres, déjame seguir, no, no hace falta, pero, yo lo voy a anotar, a los que me vayan siguiendo ahora, entonces, ¿cuánto es? Son 70 pesos, ahora lo que vamos a ver, es la, ionización, Dios, lo borré, bueno, ionización, ¿tienen idea, de lo que es la, la ionización, de, electrolitos, ya lo vieron con la profe, me dijeron, pero, hablamos un poco de la, ionización, no, eso, no, lo mencionó, bien, yo quiero que conmigo, conmigo, tratemos de pensar un poco, de qué se trata, más o menos esto, la ionización, nosotros, en, en la secundaria, la mayoría vimos que el átomo estaba formado por un núcleo, esto lo van a ver en química, y en física 2 a lo mejor, que tenía, en el núcleo tenía cargas positivas, tenía neutrones, que no tenían carga, y a la vuelta, digamos, había, electrones, que tenían carga negativa, ¿se acuerdan de eso? Sí. Bien, este modelo atómico, es con órbitas, y, está basado, en los planetas, ven, en la Tierra, y la Luna, que gira alrededor de la Tierra, bueno, hoy en día, se maneja, otro tipo de teoría, atómica, y electrónica, en cuanto a probabilidades, ¿está? ¿Saben lo que es la probabilidad? ¿Vieron cuando tienen un dado? Sí. Tienen un dado, y por ejemplo, acá tengo el 1, y hay una probabilidad, y un chico una vez me dijo, la probabilidad de que salga, un 1, pone, por ejemplo, la probabilidad de que salga el 1, es 1 sobre 6, o sea, mi evento favorable, sobre la cantidad de eventos totales, ¿está? Porque puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, puede ser el 4, ¿está? Un sexto, esa es la probabilidad, de que salga el 1, bueno. Ah, por eso, ganar la lotería, es 1 sobre 100 mil millones. claro, es inmensa, no son tan tontos, lo de la lotería, para que, o sea, esta probabilidad es muy grande, en comparación a esa. Bien, por eso, ustedes, esto, bueno, les voy comentando, cuando, siempre que tengan que jugar a algo, vean las probabilidades, traten de evaluar las probabilidades, ¿está? O no jueguen, no jueguen, ese sería, ese, Mauri, ese sería el consejo, no jueguen, yo te diciendo que, bueno, pero traten de, de pensar eso. Bien, ahora imagínense, los electrones, no están así, en cuanto al átomo, la teoría que se maneja hoy, sino que se habla de probabilidades, que yo tengo una nebulosa, si quieres, o sea, tengo el núcleo, perdón, el núcleo, y a la vuelta, tengo orbitales, y ya con el profe mercado, van a ver cómo, son las formas de los orbitales, y dentro de esos orbitales, son orbitales, probabilísticos, ¿qué quiere decir? Que si yo meto la, o sea, hablando así, hace una analogía, si yo meto la mano, a seleccionar un electrón, tengo una probabilidad, de encontrarme, o no, un electrón, ¿está? No es que orbitan a la vuelta, así como, como en, de Big Bang Theory, de la serie, no, bueno, miren, los átomos, ahora yendo a lo que nos importa, los átomos, están en estado neutro, ¿qué quiero decir con estado neutro? Los átomos tienen carga, el núcleo tiene carga negativa, en los protones, que yo lo dibujé acá, y afuera, en las capas, están los electrones, que tienen carga negativa, ¿ven? ¿Vieron cuando hablan de electricidad? Ustedes tienen un alambre, un cable, la corriente eléctrica, viaja así, ¿está? El que, bueno, por ejemplo, Tommy, Tommy, no sé si está Tommy, pero bueno, Tommy, Tomás, él, creo que hacía la computadora, pero bueno, la electricidad, la electricidad viaja por, un conductor, conducto eléctrico, que le llaman un conducto metálico, bueno, esa electricidad, son los electrones que se mueven, ¿está? Van cambiando el lugar en los átomos, eso es la electricidad, por eso se deshace el electrón, electricidad, etimología, bien, los átomos están en estado neutro, ¿está? Acá tengo dos electrones, y dos protones, hay como una cancelación de carga, si se quiere, ¿está? Tengo dos cargas negativas, tengo dos positivas, ¿se entiende eso? Sí. Es como que, siempre usted piensa en la naturaleza, busca estar en equilibrio siempre, pero ¿qué pasa si yo elimino, o sea, o le quito a este átomo, una carga negativa? ¿Qué pasa con la carga total, de este átomo? Se destabiliza, ¿ves? Destabiliza. Bien, ¿y cómo quedan las cargas? ¿Positivas? O sea, el elemento este, ¿queda cargado negativo, o positivamente? Positivo, porque hay más cosas positivas. Claro. ¿Está? Entonces, ustedes imagínense, que yo tengo un aluminio, un átomo de aluminio, un ejemplo así, y yo le, o yo le, imagínense, que yo tengo acá, un electrón, y le sumo otro electrón, queda cargado de negativo, ¿ven? O sea, perdón, queda cargado de negativo, queda con una carga negativa. Bueno, la ionización, va por acá, o sea, va por la desestabilización de carga. Un electrolito, nosotros hablamos de electrolito, son, son aquellas sustancias, que al, al entrar en el agua, eh, se van a disociar, formando, iones, y estos iones, eh, son átomos con cargas eléctricas, ¿está? Átomos, con cargas, eléctricas. ¿Está? Átomos, ¿está? Lo voy a poner acá. Iones. O sea, son átomos que tienen carga eléctrica, átomos que perdió, o ganó electrones. Yo quiero que, que vean el, el dibujito que yo hice, que adentro tenía la carga, positiva, y afuera la carga negativa, siempre vamos a hablar de ganancia, o de pérdida de electrones. Nunca de, el núcleo. Tengo una, una duda. ¿Puedes repetir, lo que son los electrolitos de nuevo? O sea, son sustancias que cuando entran en agua, ¿qué pasa? Sí, son sustancias, que cuando, la vamos así, que cuando se disuelven, en agua, se disocian, formando, iones. Y lo que yo acabo de explicar, con los átomos y todo eso, son iones. Está, como por ejemplo, si yo a este, este elemento, a este átomo así, puede ser el del hidrógeno. Si ustedes buscan, es más, yo lo busco, va a ver, átomo, del, hidrógeno. Que es el más simple, porque Posta, es el más simple. Miren, ya le hago bien. Acompáñenme, en esta reflexión. Miren, este es el átomo del hidrógeno. El hidrógeno, está formado, ya van a ver, cuál es, más adelante, les van a explicar, qué es lo que es el hidróneo, que cuando, acá hay neutrones, pero, este protón, está, tiene carga positiva, y este, tiene carga negativa. La masa, en un átomo, la aporta, en un, bueno, en un gran porcentaje, cerca de, casi del 100%, el protón. Está, y el electrón, no tiene más, sí tiene masa, pero no mucho, es, es muy pequeña, relativamente al protón. Lo que pasa es que, vamos a hablar de ganancia, o pérdida, porque por ejemplo, si yo acá, le meto, logro meterle un electrón, lo que pasa con el átomo de hidrógeno, es que queda cargado, negativamente. Y vamos a hablar de ganancia, o pérdida de electrones, no de pérdida de protones, porque si yo elimino el protón, quiere decir que estoy eliminando, el átomo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, sin protón no hay electrón, ¿verdad? Claro, sin protón no hay electrón, no hay átomo, porque a mí lo que me importa es el protón, el protón es como el capo, el protón es como, oh, el grosso, la clave de todo. El electrón es como que está ahí, es para, el loco me orbita, qué sé yo, pero si yo, este lo corro, no pasa nada. Si yo lo saco, a mí, el átomo de hidrógeno, me queda cargado positivo, ¿ven? Porque me queda una carga positiva, bueno, pero hablamos de ganancia o pérdida, porque, lo que, al fin y al cabo, me va a alterar, me va a convertir en ión, va a ser, la ganancia o pérdida de electrones. Ahora, miren, iones, vamos a tomar, como átomos con carga eléctrica, ¿está? Y es importante, y esto, bueno, es un ejemplo que voy a dar yo, pero es importante que veamos que, los iones vamos a tener, cation, le vamos a llamar cation, que esto sí me dijeron, que lo vieron con la profe, cuando tengan carga positiva, ¿está? Y le vamos a llamar, anión, cuando tengan carga negativa, ¿me siguen hasta ahí? Es una designación, cation, 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 ¿cómo se llama? cation, carga positiva, anión, carga negativa. Ahora, si yo le quito este electrón, esto pasa a ser un cation, o un anión. Si le quito este electrón, perdió electrones. A ver, vos Nahuel me está diciendo en el chat, cation es cuando gana electrones. No, vos mirá, si yo le quito este electrón, ¿cómo me queda este átomo de hidrógeno? ¿Con qué carga? Yo tenía una negativa y una positiva, eliminé la negativa, me quedó positiva. Entonces puede ser cation, hidrógeno. ¿Está? Ahora. Prácticamente cation y anión es, o sea, ¿cómo queda el átomo? ¿Verdad? Claro, ¿con qué carga? ¿Está? Claro. si yo meto un electrón, imagínense que yo meto un electrón, y acá son dos contra uno, ¿Está? Y es fácil, porque si yo sumo, por ejemplo, tengo dos negativos, o sea, pongamos así, dos negativos, más uno positivo, y bueno, dos negativos más uno positivo, me queda acá, menos uno, y queda negativo, ¿ven? O sea, es una de las formas de ver, sería, para, puse ahora en el chat, déjame ver en el chat, ahora, Nahuel dice que esto sería, un, anión, ¿o no? ¿Lo ven a eso? Que ganó el electrón, entonces sería un anión, bien Nahuel, bien, entonces sería un anión, ¿Está? Por eso tenemos que ver la cantidad, de, de cargas que posee, y eso es como lo voy a especificar, pero bueno, ¿Por qué metemos ahora, hablamos de hidróxidos, no estamos hablando de hidróxidos, y este tema es importante, porque sirve ya para la formación de sales, ya estamos un poquito más avanzados, nosotros vamos a tener un hidróxido, ¿Está? Hacia un hidróxido, y acá va la valencia del metal, y cuando nosotros, lo disolvamos en agua, miren, de esto hablaba ayer, nosotros, teníamos, yo quiero que vean algo clave, cuando hay una reacción química, y cuando no, en una solución, hay una mezcla, no hay una reacción química, ¿Está? Si bien, puede cambiar el gusto, las cosas, bueno, es parte de la mezcla, es una propiedad de la mezcla, pero por ejemplo, si yo tenía agua, yo tenía agua, está, tenía agua, y tenía, sal, ¿Está? Y yo metía la sal, yo tenía acá, bueno, H2O, como saben, y la sal, que es cloruro de sodio, sal de mesa, cuando yo la mezclaba, imagínense que, que cambia el color, imaginemos, ¿no? Que cambia, miércoles, a ver, que cambio el color, a ver, que hubo un cambio de color en el agua, ¿Está? Bien, acá se produce una mezcla, no un cambio químico, no es que el cloruro de sodio, pasó a ser otra cosa, no es que el cloruro de sodio, se convirtió en un, no sé, en hipoclorí, no, no, no pasó nada, solamente que se produció una mezcla, se disoció en el agua, ¿Está? ¿Cómo será que a esto yo lo puedo separar? Porque no hubo un cambio químico neto, ¿Está? Acá, yo a este hidróxido, y ya voy a buscar a ver, un hidróxido, así vean, y tengan conciencia, de que es lo que es un hidróxido, a ver, si hay un ejemplito de hidróxido, por ejemplo, ahí le muestro lo que puede ser, llegar a ser un hidróxido, esto es un hidróxido, chicos, ¿Está? Es un hidróxido, no sé de qué, a ver, yo voy a ver de qué, no me sale acá, pero bueno, esto es un ejemplo de hidróxido, a ver, creo que sí, a ver, de sodio, ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Ven que es algo? No es, yo a lo que voy, es que traten de pensar, que a eso, que vimos recién, lo podemos disolver en agua, y lo que pasa al disolverlo en agua, es que se forman, iones, estamos hablando de que, el hidróxido es un electrolito, ¿Ven? El hidróxido es un electrolito, ¿Por qué? Porque la sustancia esta del hidróxido, yo la disuelvo en agua, que cuando se disuelve en agua, se forman iones, ¿Está? ¿Cómo se forman iones? El metal se va por un lado, y el grupo oxidrilo, se va por otro lado, se separan, momentáneamente en el agua, ¿Está? Y la carga que va a tener el metal, va a ser la, va a ser positiva, pero va a equivaler a, la valencia del metal, ¿Está? Y la carga, del grupo oxidrilo, va a ser negativa, pero va a equivaler a, la valencia del metal también, ¿Por qué? Porque si acá, esto estaba en estado neutro, ¿Saben a qué me refiero, cuando hablo de estado neutro, chicos? Cuando estaban igualados, claro, cuando hay igual cargas positivas, iguales cargas negativas, bien, Mateo, está, cuando yo lo meto en agua, gracias, premio Nobel, de nada, papá, futuro premio Nobel, lo que pasa es que se separan, pero, se separaron, por ejemplo, ya vamos a ver un ejemplito, cinco cargas positivas, cinco iones positivos, de determinado, eh, y acá también tiene que haber cinco, ¿Está? Y esto es importante, aprenderlo, esto es lo que yo quiero que aprendan, ¿Cómo se disocian, y se convierten los iones, positivos y negativos? Serían cationes, serían iones, hidróxido, de grupo oxidrilos, iones y oxidrilos. ¿El metal siempre va a estar en positivo, y el, o sea, la valencia del metal siempre va a estar en positivo, y la del grupo oxidrilo en negativo? ¿Está? Ah, listo, listo. A ver, esto era así, esto tiene que saberlo, ¿Está? Ahora, miren, vamos a ver un ejemplo, el aluminio, el hidróxido de aluminio, 3, se va a ionizar, si se disuelve, en agua, obtenemos, lo siguiente, no estoy armando una ecuación química, nada acá, sino que yo quiero que vean, cómo se disuelve en agua, entonces, acá va a ir el aluminio, que va a tener, que va a ser, va a tener carga positiva, o sea, 3, el valor de la carga positiva va a ser 3, más, 3 grupos oxidrilos, pero negativos, ¿se entiende lo que digo? ¿Ven? Yo fácilmente lo podría escribir así, también a ver, si se entiende mejor así, grupo oxidrilos, pero con 3 cargas negativas, ¿se entiende esto? Sí. A ver, si puedo ver, si tengo acá, quiero ver, siempre, en lo virtual, lo que se trata de hacer es, bueno, estoy tratando de buscar un GIF, pero no lo hallo, no, bueno, lo que pasa es que, bueno, se separan, ¿ven? Se separan, dentro del agua, ¿está? Entonces, acá yo lo que tengo, 3 cargas positivas, correspondiente al aluminio, y 3 cargas negativas, correspondiente al, al grupo oxidrilo, ahora yo quiero que me ayuden, en este ejemplo, para ver si se entendió, y si no se entendió, me dicen, si no se entiende, volvemos atrás, y lo vuelvo a explicar, otro ejemplo, el hidróxido, de hierro, 2, este, si se dice el buen agua, voy a tener, ¿cuántos, iones, cuántos, cationes, más 2, más 2, más 2, más 2, más, cuántos, aniones, pierde, menos 2, claro, si ustedes siguen, allá, que habla de esto, van a poder, después armar las sales, ¿está? ¿Se entendió lo de iones? Es como, es como, descomponer, los, los, el hidróxido, el hidróxido, se descompone en el agua, bien, pero, vos imagínate, que dentro del agua, lo que pasa, es que bueno, se disocian, pero, cuando, se va el agua, se vuelven a unir, porque más adelante, bueno, yo le hablo de cosas, que todavía no van a ver, que lo van a ver físico 2, lo que pasa, es lo siguiente, cuando usted tiene, una carga positiva, y una carga negativa, lo que tienden a hacer, estas dos cargas, es a, unirse, ese produce algo, que se llama, fuerza eléctrica, que, bueno, más adelante, van a ver que el campo eléctrico, etcétera, y esta fuerza eléctrica, lo que hace, es que se unan, ¿para qué? para que, se neutralicen, al estar juntas, se neutralizan, bueno, después van a ver, lo que son inducciones, descarga, y todo eso, pero por ahora, veamos, pensemos que esto, uy, ¿qué pasó? no sé qué pasó, a ver, se disocia en el agua, ¿por qué brutal se abre? bien, esto lo manda el grupo, ¿se entendió este tema chicos? es más avanzado, escuchen, miren, consejo mío, parece ya avanzado, parece que un premio nobel, pero soy un gil, no es complicado, yo ahora, más vale que lo van a ver, como cosas de otro mundo, no a este tema, lo que estoy diciendo, de las cargas eléctricas, y de todas las cosas que yo vi, más vale, estoy en cuarto año, soy un huevón grande, como quien dice, pero, créanme, que no es complicado, si ustedes le meten a esto, que es, el primer año, que es como aprender a caminar, más adelante, se largan solos, y ojo, que yo les prometo, que van a ver un documental, por ejemplo, algo de history, sobre, sobre cargas eléctricas, no sé, qué sé yo, algún documental, de ciencia, y lo van a entender, no como ahora, que ahora llama la atención, y nos quedamos, con alguna incertidumbre, pero ingeniería, está muy asociado, a la ciencia, si bien no somos científicos, no somos, no somos premio nobel, de nada, pero ojo, vamos a empezar a entender cosas, que la gravedad, que esto, que aquello, está bueno eso, así que, parece difícil, parece avanzado, pero, después me decía, tienes razón el Enzo, y algún día, voy a estar hablando, con Chinore Kevin, de los Quarks, ojo, o voy a estar hablando, con Renzo, que ha sido de algo, eso me pasó a mí, yo soy del BASH, miren, de nada, premio nobel, futuro premio nobel, yo soy del Valle Argentino, no sé quién conoce del Valle Argentino, y yo vivía, antes, trampeaba, nunca, y pío un pajerito, y era muy mediocre, por eso, salía a ondear, jugaba la pelota, bueno, esas cosas me parecen muy tontas, y vengo, digo, Tommy sabe, Tomás sabe, que no sé si está, yo salía a vejear, que se yo, y nunca pensé, que iba a entender, algunas cosas, y hoy en día, las entiendo, y digo, es todo, los profesores de la facultad, son muy buenos, la verdad, tienen un buen nivel, y bueno, los tutores están bien, ah, se tiró a flor, bien, ¿se entendió esto? Así pasamos a, oxácidos, ¿vieron oxácidos bien con la profe, o quieren que, repasemos algún tema, no sé si, repasemos un poquito, para ver qué, bien, a ver qué quieren repasar, a ver, tratemos de, 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 de hablar de, de las cosas, que digan, bueno, che, tengo que, que, yo quiero, yo tengo, tengo un poquito de duda, con eso, ay, repesada, con eso de la, los hidrácidos, esas cosas, hidrácidos, ajá, aguantame, bien, a ver, aguantame, yo a ti te vengo, bueno, doce, eh, no, yo a ti, no, bien, hier, eh, yo a ti vengo, yo a ti, Ahí estoy, a ver ¿Quién hablaba? Lu Bien Lu, miren Nosotros en la tablita Bueno, lo que vimos era que Si uníamos un no metal Con el oxígeno Ya sabíamos que era Un óxido Ácido Esto por un lado Ahora, si esto Lo uníamos con un hidrógeno Obteníamos Hidruros no metálicos ¿Está? Y ayer Justamente ayer vimos que Si a esto, no, perdón Justamente ayer, no, el lunes pasado Si a esto nosotros veníamos Y los hidruros que Siempre lo vamos a formar Recuerden esto Siempre Vamos a formar Estos hidruros Con la menor valencia Y lo que yo hablaba es que Dentro de los hidruros no metálicos Vamos a tener siempre Vamos a tener, perdón, dos casos Dos casos Está El caso para los Ácidos Vamos a hacer mejor así Para cuando vean la punta No se pierdan Hidruros De carácter Ácido Está Está E Hidruros De carácter Básico Hasta ahí viene, ¿cierto? Que teníamos dos casos Teníamos los hidruros no metálicos ¿Me van siguiendo ahí, chicos? Sí Y acá Lo que teníamos que ver era que Para Para los de carácter Ácidos Teníamos que saber que Vamos a tener Ciertos hidruros No con todos los no metales Sino que vamos a tener Vamos a tener hidruros con el Fósforo Perdón, el flúor El cloro El bromo El yodo Y el Azufre ¿Está? ¿Ven? Esto era clave Determinar esto Y para Lo de carácter Ácido Era el nitrógeno El fósforo El arsénico Y el Antimonio ¿Está? Y acá La diferencia ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno La fórmula Para esto Para esto de carácter ácido Era Primero El Hidrógeno Seguido del no metal Y se intercambia la valencia Entonces acaba la valencia Del no metal Y acá va un 1 Que no se pone Esto es de carácter ácido Ahora Para estos De carácter básico Era al revés Como los hidruros metálicos ¿Está? Por un lado era los metálicos Estamos hablando de No metálicos Va primero El no metal Seguido del hidrógeno ¿Ven? ¿Ven que es al revés? Y acá es donde yo quiero que practiquen mucho Ya hicimos el parcialito en Instagram de esto No Imagínense que no a todos les fue bien La nota más O sea Nota digo El que sacó más puntos Fue un 7 O sea Tiene un 7 No tenía Como la El primer parcialito que hice yo Que tenía 9 Y No Este tenía un 7 Y los demás tenían 6, 5 Y muy poquito Y ahora en el 6 ¿Por qué? Porque se equivocaban en esto Acá va primero El no metal Y luego el hidrógeno Y acá la Bueno Que se intercambia la valencia Del No metal Acá radica la diferencia ¿Está? Voy a poner así Perdón Acá Radica la Diferencia Entre Un Hidruro Si quiere Ácido Y Básico ¿Está? ¿Me siguen acá? ¿Me siguen hasta acá? Por favor Quiero que Bien Excelente Sí Bien Ahora ¿Qué pasaba? A estos A esta formación Y Y para que ya les quede Lo hagamos Por ejemplo Yo lo que voy a tener Va a ser Comencemos A ver Este va a ser El Fluoruro De hidrógeno Cloruro De hidrógeno Aún temen que haga más grande Ah no Si está grande el piso Cloruro Cloruro De hidrógeno El Yoduro De hidrógeno Siguiendo esto ¿Ven? El otro era El bromuro De hidrógeno Y el otro era El Sulfuro de hidrógeno ¿Qué pasa? Todos estos Como hablábamos Miren Siempre vamos a formar Estos hidruros Con la menor valencia Todos estos Actúan Con Valencia Uno Que es La menor Para estos Elementos ¿Me siguen? Si ustedes se fijan El flúor Tiene valencia Uno El cloro El yodo De brom Tiene valencia O sea El cloro Por empezar Tiene valencia Uno Tres Cinco Y siete Pero tomamos La menor ¿Está? Y este Este trabaja Con valencia Dos Que es La menor Para el Azufre ¿Se entiende? ¿Ven que siempre Utilizamos la menor valencia? Esto Bien Y esto va a ser así A ver Quiero ver el chat Si se entendió Sí, bien Y este va a ser El Fluoruro No sé por qué No escribo Ah, perdón Va a ser un poquitín Más grande Por ejemplo La nomenclatura Que teníamos Tradicional Fluoruro De Hidrógeno No importa El tilde Tratemos Quiero escribir rapidito Cloruro De Hidrógeno Este ¿Cómo era? Yoduro Hidrógeno ¿Está? Esto era El bromuro Y así Recuerden Cuando termina Con el sufijo Uro Estamos hablando De La falta De oxígeno En el compuesto Y acá está evidente Tenemos hidrógeno Y azufre Por ejemplo Y no hay oxígeno No lo veo El oxígeno En mi fórmula Sulfuro Algo Algo le va a quedar Y si le queda eso Bien Así dice un profesor Bien Ahora lo que voy a hacer Bueno Ahora estamos viendo Esto no me importa Tanto Ya vimos Si no estamos viendo Acá hidrógeno No metálico Lo que pasa Es que Si a estos A estos compuestos Yo los disuelvo En agua Está Voy a hacer acá A ver como tenía acá Bien Si a estos Yo los disuelvo En agua Si A estos Hidruros Los disuelvo O sea Si A estos Hidruros Lo tengo En solución Acuosa Acuosa Ya saben Agua Lo que voy a tener Es lo siguiente Está Esperen Que esto está muy acá Y me preocupa Que se mezcle Miren Si yo no tengo A estos disuelto En agua Que quiere decir Que si yo Al Al A este Hidruro Yo lo mezclo Con agua Mezclo No es que Le cambio La cosa Se forma Un hidrácido Ahí donde entra Lo que dijo Lu Está Hidrácido Y si yo lo mezclo Con agua Que va a tener Ácido Para que lo haga Más grande Clor Hidrico Ácido Estoy haciendo No me están diciendo Acá sería Ácido Clor Hidrico Acá sería Como Ácido Fluor Hidrico Ácido 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 Brom Hidrico Y ácido Sulf Hidrico Se entiende Lo que A lo que voy Si a estos Hidrulos Tengo en solución Acuosa Voy a poner acá Para que quede más claro Tengo Un Hidrácido A ver Me gustaría que lo anoten En algún apuntito De ustedes Y armen Estos cuadritos El Alborro También se podría Anomar Como los compuestos De carácter básico O sea Boruro De hidrógeno Boruro Perdón Yo no lo tengo Me apunte así Eso me preocupa Que debería Revisarlo Lo revisamos Lo puedo revisar Bueno Yo creo que Todos deben Cuando tengan Un pdf Quieren que le enseñe Un truquito Ahí le enseñe Un truquito A ver Quiero enseñar Un truquito Ya les paso Eso al grupo Miren Yo voy a abrir Un pdf Todos lo deben La mayoría Lo deben A veces Pero En una de esas Le salvo la vida A ver Hidruros Miren Le enseñan Un truquito Que nos va a servir Más por delante A ver Esto Estamos en el Google Chrome Si configuran Ustedes Para abrir Los pdfs En el Google Chrome Pueden ir acá Y ir a la sección De buscar Y ponen Por ejemplo Boruro Y esperan Un ratito Creo que todos Lo deben saber Pero no sé Yo por duda Lo explico A ver Un lifehacks Está Y ahí pueden ver Por ejemplo Si yo pongo acá Clor Hídrico Ven Me lleva Directamente Donde está Esa palabra Clave No en todos Los pdf Se puede hacer Esto Está Porque hay algunos Que como que Los cifras Algo así Me lo han explicado Pero no sé Bueno Esto En buscar Está Si yo pongo Manuel Mercado Me sale el nombre Del profe En Mercado Pero si yo pongo Clor Clorhídrico Miren Acá estamos En la nomenclatura De los no metálicos ¿Está? Si el hombre Rey del hombre El no metal Termina Bueno Ahí está explicado Así Pero Nosotros vimos Que el cloro De hidrógeno En solución A la cosa Es ácido Clorhídrico Y bueno Si pongo acá Cloro Me va a tirar Todas las veces Que sale cloro En el pdf ¿Está? Jenzo Yo me apunte En este apunte No sale El boruro Por eso yo di Dije Estoy listo Por ir a la NASA Soy re capo La verdad Miren Jenzo Por eso yo dije Que Íbamos a tomar El flúor El flúor Cloro Bromo El yodo Y el azufre Está Como Como casos Fijos No podemos hacer Con el boruro Por ejemplo Ya Como que Es que Es que no podemos A ver Es que no podemos Ver el chat En la autoevolución Estaba Y en la punta No sale Si yo Puede ser Si me dijeron Que estaba Igual yo Ya le voy a consultar Bien al profe Porque bueno Yo los tengo así Por ejemplo Los tengo así Y Y acá salen Como que En el apunte Yo vi como que Eran todos los casos A ver Si ustedes Se ponen a ver Salen como que Son todos los casos El flúor El flúor Pero Ya veo Lo que Le voy a consultar Al profe Eh Ya bueno Soy tutor No hay cosas Que puedo Pasarlas por alto Pero Trato de estar al día Acá vamos a tener Hidrácido Para Para este otro lado Para el carácter básico A ver Lo que pasa Es que bueno Esto No tiene que ver Con esto Lo voy a poner así Como que está En línea punteada Lo que pasa Para este otro lado Es que ya cambia Y bueno Acá como dije Es el nitrógeno Vamos a tener Nitrógeno Y NH3 PH3 Bueno Fósforo Hidrógeno 3 Arsénico Hidrógeno 3 Y Antimonio Hidrógeno 3 ¿Qué pasa acá? Todo actúa con valencia 3 Porque es la menor Recuerden La menor valencia Si buscan Las valencias Del nitrógeno El fósforo Arsénico Y el antimonio La menor valencia Es el 3 ¿Está? Y a estos Acá Le colocamos Un nombre comercial Porque ya Socialmente Se los conoce Si ustedes van Como les decía Que había que poner Para ver Espera Gómez Romero Rocío Eso estaba En la autovaluación Rocío Ya me fijo Ya lo vemos Bueno Acá Le colocamos Un nombre comercial ¿Está? Este Era Nitruro De Hidrógeno O sea Seguimos Nombrando Lo igual Que los otros Hidruro Pero Tenían La salvedad De su nombre Comercial Acá Fósforo De Hidrógeno Arse Arseniuro De Hidrógeno Antimoniuro De Hidrógeno Y su nombre comercial Voy a poner acá O O O O Acá era El amoníaco Este era La Fosfina Arsenina Y este era La Estivina ¿Qué pasa? Usted Como yo le decía Ustedes van a un local Y no van a decir Dame Dame Cuatro kilos O sea Cuatro litros De Nitruro De hidrógeno Dicen Dame Cuatro litros De Amoníaco Para limpiar La pileta No sé para qué Se usa sinceramente Yo tuve esa duda Ahí abrimos La autoevaluación ¿Está? Pero quedó claro Lo de Hidrácidos Lourdes Lourdes creo que me decían No, Lu Sí, sí Quedó claro Bien Ahí mando al grupo esto Así Queda mejor ¿Qué? Y ahí Bien Bien Eh No se desesperen El amoníaco Para limpiar el suelo Se usa el amoníaco De verdad Sí Si me acuerdo Quema en la película Sí, sí En la película El amoníaco Creo que cuando orinamos Así Ese olor Que queda En el baño De hombres Allí Cuando va a un boliche Creo que Olor a amoníaco Creo Bien Eh Si no Quiero que Tiene que abrir Ah La auto-evalación A ver Ahí la abro ¿Se ve ahí El Word? Sí, sí Sí, sí Se ve ¿En qué parte Estaba lo del Boruro ¿En qué parte Estaba Lo del Boruro Chicos Acá ¿Será acá? Acá Sí Seguro que acá El profe Se comió Un Sí, ese Se comió Una letra La R Estoy seguro Que se comió Una letra ¿Está? Eh Si es acá Estoy seguro Que el profe En vez de poner Así Lo hice como si fuera El boro Con las dudas Ah Eh Porque también Tiene valencia No subió Las respuestas Todo el profe Ahí me fijo Yo Si subió Las respuestas A ver Nombre de usuario Ya subió Lencho Abrí Allá A ver A ver ¿En qué parte Están las respuestas? Compuesto con hidrógeno Respuesta La crisis De verdad Ahí Lo descargo Y lo paso Por el grupo Si quieren Vamos al último Lo están viendo ¿Vieron Las respuestas Las estoy viendo Y No Ahí los mando Las mando Igual hay Bueno O hay comparto En pantalla Si las vean Conmigo Así no me sienten Tan solito Eh No ¿En qué parte No está La No está El inciso 6 Creo que está Viendo Otra Sí Debe ser Que estoy viendo Otra Pero No 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 Creo que Mande mal El Ya me había Sustorio Ah Respuesta De la autoavaluación No 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 la puedo A ver Ahí está Creo que ahí está Ahí me fijo Sí Ahí está A ver Es verdad Borina Capaz que yo No lo anoté Y me lo comí De Sí Renzo Está bien Era Borina Sí Borina Sí Lo voy a anotar Porque Me lo recomí Sí Sí No lo tenía Anotado En mi apunte Creo que Cuando lo hice Me comí Eso Bueno Lo que estamos Viendo El Carácter Básico Esto es La borina Borina ¿Pusiste vos Genzo? Tuve que buscar en internet. ¿Qué puse? ¿Cómo pusiste? Brano. A ver, quiero... Pues descarga la unidad trevia, Bucar Borín. A lo mejor mi apunte está viejo y... No me sale nada de Borín, che. A ver. No, no me sale nada, che. Voy a volver a hablar con el profe, porque ¿Vos lo buscaste así, Genso? Me sale como Borán, no sé. Boruro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno me sale, no sé qué. Igual, yo conté una reunión con el profe... Voy a... ¿Cómo se llama? Tratar de... De preguntarles, che. Qué charro. Bueno, no se preocupen, no van a desaprobar por eso. A desaprobar por eso. Otra, otra, otra consulta en cuanto a los temas. Otra duda, algo que quieren que veamos rapidito, para no pasar a oxáceos y que lo vean bien con los profe. No, creo que no. No, creo que no. Tengo una duda. Bien. Bueno. Lo que voy a tratar de hacer va a ser subir mañana o esta noche el parcial sobre hidróxidos está en mi Instagram. Ahí voy a entrar a agregarle a a los chicos que me siguieron ahora. Traten de entrar, porque hay muchos que me hacen agregarlo todo y si ven el listado de los que vinieron o seleccionaron las las historias, son muy poquitos y traten de, porque o sea una, me tomo el tiempo no si ustedes se pueden poner a ver no, no trato de sacar el captura o un ejercicio de de la autoavaluación y subir, no trato de 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 hacerlo más elaborado yo decía que sea las voy a poner acá parcial piloto parcial piloto parcial piloto 3 porque vamos por el 3 que cabos son entrar a ver hoy a las que hora a ver a que hora les conviene a ver Kevin dura o sea dura un día dura más o menos que dura una historia pero a veces que yo no puedo porque si ya pasa el día no sé si puedo revisar los archivos de las historias hoy a las 23 entre las 23 y las 00 yo les voy a decir chicos ya están como la última vez dura bueno puede durar máximo espero no olvidarme y tener que hacerlo a las 4 de la mañana si es el tema es que ustedes se acuestan a dormir tarde y se levantan algunos a las 10 11 12 igual no es no es no es no es vuelves loco acá y que van a estar sino que seleccionar Kevin a vos te digo seleccionar las historias ver yo les pido que me manden una foto traten de no mandarme porque en Instagram hay 3 opciones en las historias para las fotos lo que hacen es una que la puedo ver una sola vez otra que la puedo ver dos veces fíjense la mandan así onda historia y después hay una que queda yo les digo la eterna pásame la eterna así digo mi amigo la eterna ven que esta la que me combina porque una vez abrí de un chico y me di cuenta le tuve que sacar captura rápido si no está bueno parece el piloto 3 hoy a las 23 tienen tiempo como lo que vimos de ionización también hasta las 16 para responder está había creo que Bielsa Kevin creo que estaba full respondiendo justo cuando yo estaba corriendo y bueno le anotaba ahí traten de a ver esto quiero que es que me pareció la forma más adecuada para tenerlo así si 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 me pongo a ver y entro rapidito a la otra clase de la convención eran 6 nada más somos 18 éramos más quiero tener quiero que aprueben quiero que tenerlos ahí así yo soy entrenador técnico de fútbol y me gusta tenerlos ahí papa así que creo que tener eso así que bueno si no hay ninguna duda ya cortamos acá y bueno esto por un lado si no tiene alguna duda cortamos acá y el viernes el viernes toma tomaré eh tendremos un parcial de todo lo que vimos hasta ahora si el viernes en el horario en el horario de las tutorías está 20 40 a 22 más o menos está a 22 horas del otro día nada era arreglarlo parecía nada mentira está en el horario de las tutorías esto va a ser el viernes temas a ver qué temas ahora ayúdenme a ver temas eh hidrulo términos de la química hasta hidróxidos está siquiera anotamos todos los temas y bueno eh eh a ver términos de la química seguro que no dura hasta el otro día no no este parcial lo vamos a hacer o sea ustedes entren tratemos de hablar más tempranito tipo 20 y 20 y yo les voy a hacer una encuesta por google está y ustedes van a tener que ir enviando yo les voy a pasar el link entran seguro que van a poner con el teléfono no hace falta y va a ser un parcial que va a durar una hora y 20 está o sea yo lo que busco con esto es que ya vayan aprendiendo a resolver parciales con un tiempo acotado está no como una historia de instagram que dura un montón de tiempo en el parcial tienen que ser más rápidos ¿se entiende lo que les digo? seguro que ya rindieron matemática y bueno y vieron cómo es el tema del tiempo yo lo que quiero es que que sean capos para química porque matemática está bien pero química también es un poquito más más pesado va a ser el parcialito el parcial el parcial parcial claro como si fuera un examen de verdad esto va a ser como un examen de verdad está término de la química óxidos básicos y ácidos ¿qué otro tema habíamos visto? a ver hidruros metálicos y no metálicos bueno hidróxidos me estoy olvidando de algo hidrometálicos y ionización de hidróxidos electrolitos bueno estos van a ser los temas no sé qué otra cosa es decir bueno va a ser por va a ser por encuesta de google o sea lo tienen que hacer ahí traten de enviarlos todo y bueno si alguno no tiene acceso a una compu o un teléfono me habla y bueno vemos cómo hacemos pero lo que yo no quiero sinceramente porque no tengo tiempo yo estoy estudiando ahora es que lo hagamos así escrito yo tengo que corregir escrito o a través de un word está ya vamos a ver la forma yo le voy a explicar bien esto todavía no lo vamos ya le voy a mandar por el grupo cómo va a ser pero el viernes sí o sí yo quiero que el viernes así le vamos ganando el tiempo chicos saben bueno eso es todo ya cortamos acá entonces traten de seguir llevar al día las otras materias saben no 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 se cuelguen con una una sola son cinco física química matemática introducción a vida universitaria y sistema representación no creo que tengan mucha dificultad con sistema representación pero traten de llevar al día nos vemos chicos que anden bien traten de estudiar mucho nos vemos nos vemos gracias nos vemos chao hasta luego